Pues la salud de un primer actor está preocupando a millones de personas alrededor del mundo porque Morgan Freeman fue captado precisamente en este festival que se estuvo llevando a cabo en París. Y bueno, lo que pasa con el señor de 87 años es que este guante lo está utilizando desde el 2008 cuando sufrió un grave accidente de tránsito y bueno, pues obviamente tuvo detalles en la mano en la cuestión de una lesión nerviosa. Entonces los doctores le pidieron que usara este guante para tener circulación, prevenir linchación y es un guante de compresión, es decir, no es una mano falsa porque dicen que se había perdido la mano porque si se dan cuenta pues no tiene movilidad. No, no perdió su manita, gracias a Dios todo bien con él. Y ahora sí que esto es parte de estos cuidados que tiene que tener a raíz precisamente de este accidente que tuviera en el 2008.